Sabes lo que es dolor, un viejo camino, eterno espíritu de mis profundas décadas Está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas Está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí, que está conmigo cuando tú te alejas